¡Bucato! ¡Pam! 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 Mi gente, esto es un video especial. Aquí en mi canal de YouTube, Critu Cecil TV. Corillo, yo les voy a decir lo que va a pasar hoy, que pienso yo en la casa de los famosos la noche de eliminación, a dos semanas de que pasó la competencia. Si ustedes creen que esto es diferente a lo que yo voy a decir o algo, coméntenlo aquí y déjenme saber qué ustedes opinan. Ustedes saben que está Lupillo. ¡Lupillo! ¡Ay! Tengo a Lupillo en la punta de la cabeza. ¡Mirá! Hoy está nominado Lupillo, Patricia, ¿quién más? Paulo y Rome. Corillo, estas son las posibles teorías de lo que yo les voy a decir que puede pasar. Por el momento, el Team Maripili, ¿saben qué? Maripili no está nominada. Solo podemos salvar a Maripili, pero sí, los que están preguntando, estoy vestido de negro hoy porque pienso que se va Patricia. ¡Mmm! Se va Patricia. Pero, ojo, todo el Team Maripili, todo el Team, el Huracán Boricua, va a salvar a Paulo. Y les voy a explicar por qué. Corillo, esto es individual y queremos llevar a Maripili a la final y que Maripili sea la que gane. Esto no tiene nada que ver ni porque amamos a Paulo, ni porque queremos a Paulo, ni porque somos Team Paulo. No. Esto es una estrategia. ¿Por qué? Porque si subimos a Paulo, Patricia baja, Patricia se va. Ahora, explico. Rome tiene la mayor cantidad de votos esta semana, históricamente. ¿Pero por qué es? Porque tiene a Diana, a Clovis, a la Divaza y al Team Maripili salvando a Rome. Por eso es que sale este gran volumen de votos por Rome. Ahora bien, si la Divaza, Clovis, Ariana y todos los del Cuarto Tierra se mantienen votando por Rome, Rome se va a mantener alto. Nosotros, el Team Maripili, no nos conviene que Patricia llegue a la final porque eso puede dividir votos a la hora de la verdad, en la semifinal o en la final. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir a Paulo para que se vaya Patricia, que es la que queremos que gane. Independientemente de lo que Patricia haya hecho o no, realmente, pues Patricia no se merece estar en esa final. Que hay que entreguerse a Maripili y ganar esa casa de los famosos. Pero, ojo, ojo, mi corazón me está diciendo que hoy va a pasar algo que nadie se espera. Entonces, parece que todo el mundo piensa que se va Patricia, de repente no se va Patricia. No, puede ser que hasta se vaya Paulo, ojo, 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 ustedes se imaginan que después de tanto esfuerzo, quien se vaya sea Rome. Y ustedes, no, pero esto, comenten ahora mismo aquí lo que ustedes están pensando. Pero sí, me da la impresión que podía pasar que se vaya Rome. Sí, puede pasar. Acuérdense de una cosa, estas votaciones que ustedes ven que salen en estas encuestas, quien tiene ciencia cierta de lo que está pasando realmente con las votaciones, es realmente la producción, no nosotros. Esto es como para uno ir tanteando. ¿Ustedes se imaginan que se vaya Paulo? O, escuchen esto, que puede pasar también, escuchen esto, porque esto está lleno. Ustedes se imaginan, sí, que quien se vaya sea, tan, 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 Lupillo. Sí, mi amor, Lupillo se puede ir hoy de la casa de los famosos. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, cuando vimos anoche en el posicionamiento a Lupillo y en todo lo que pasó anoche, yo sentí que Lupillo como que se estaba despidiendo. ¡Ajá! Veíamos a un Lupillo como cañado, como limpiándose, como sé que me voy, siento que me voy, pues déjame dejar las cosas tranquilas. Hacer ver a Maripili, a Rome y a los demás como malos, como que fueron los que me insultaron, los que me dijeron malas palabras, los que me hicieron sentir mal y triste, cuando él también hizo lo mismo. Pero entonces, él se estaba, se veía como un Lupillo como limpiándose. Yo no sé si ustedes están viéndolo, ustedes lo ven de esa manera. A mí me parece que existe gran posibilidad de que Lupillo se vaya esta noche. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede ir o no se puede ir? Obviamente, Maripili no se va a ir. Y Corillo, hay que estar bien pendiente, porque Lupillo, ustedes se imaginan también que Lupillo abandone la casa, que Lupillo se haya enterado de alguna manera u otra, que le cancelaron los conciertos, que la gente no lo está viendo bien o algo, y de repente él decida irse porque siente que su carrera se puede afectar a largo plazo. Me están entendiendo, porque realmente acuérdense que lo que él quiere vivir es de una carrera de cantante, etc. Más, él estaba preparándose para salir, como quien dice, para salir de la casa y arrancar con su carrera artística y arrancar con su gira de concierto. Pero si él se enteró que ya se le eliminaron o algo, o que esto le está afectando, yo tal vez haría lo mismo. Mira, yo me voy, me voy de aquí. Y papi, tienes que... ¿Todo bien, pa? Sí. Ah, gracias. Mira, pero lo que te digo es que tal vez él puede decir, mira, pero sabes que yo me voy y abandono la casa, o me voy, o olvídate del premio, olvídate de todo, y me voy. Y de esta manera, si esto pasara, mi gente, la nominación de hoy, la nominación de hoy es bien importante, porque si esto pasara, hoy se define quiénes van para la semifinal. Bueno, explico, hoy se va uno, queda el resto de la casa. Este jueves es la última nominación. Después de esa nominación, se quedan seis, y después de esos seis, sacan tres, y después de esos tres, mi gente, aunque ustedes no lo crean, después de esos tres que quedan, se quedan seis. El público salva a tres, y esos tres que quedan, van para el final. ¿Entendieron la dinámica? Si no entendieron, perdonen para atrás el video. Pero lo que pasa es que hay que estar bien pendiente, Corillo. Corillo, ustedes me están escuchando. Hay que estar bien pendiente de lo que va a pasar hoy lunes. Independientemente, si Patricia se queda hoy o no, yo pienso, esto soy yo, yo, ni pensar. Patricia debería de irse ya, hasta por su bien. Porque yo entiendo que realmente, esto que ella ha hecho en la Casa de los Famosos, en unas cosas le conviene, y en otras cosas no le conviene. Si ella se hubiese ido para la Casa de los Famosos la semana, el año que viene, hasta le hubiese ido mejor. Pero, como ella se fue este año, sabiendo ya el fenómeno en el que se haya convertido Mary Pilly, pienso que esta estrategia no le jugó a favor, le jugó en contra. Pero, vuelvo y repito, pueden pasar muchas cosas. Porque ya los voy a dejar, porque quiero leer sus comentarios. Y en todas mis redes, pendiente de todo el contenido que voy a subir. Pero quiero saber qué va a pasar hoy. Hoy, se va Patricia, se va Paulo, se va Romer o se va Lupillo. Cualquier cosa puede pasar hoy. Y a mí me huele, escúcheme lo que les voy a decir. A mí me huele, que esta noche de hoy nos va a abarcar. Que esta noche de hoy, nos va a dejar boquiabiertos. Así que yo los espero hoy. Vamos a ver la noche de eliminación. Pendiente a mis redes, y mi gente a seguir votando. Por el momento, el Team Mary Pilly. ¿Por quién va a votar? Por Paulo. ¿Por quién va a votar? Por Paulo. Por Paulo. Aunque sabemos que somos que Team Tierra. La resistencia. Así que nada. Yo los dejo, los leo. Cris, tú, Cecil. Pum, pum, pum. No, 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 en serio. Todo lo que yo dije, en serio. Puede pasar un montón de cosas. Porque a mí mismo puede ser que se vea Patricia. Como puede ser que se vea Paulo. Pero para mí que se puede ir para... Yo creo que se vea Patricia, pero se puede ir hasta Rome. Ay, yo no sé de verdad qué va a pasar con esto, señor. ¡Ilumínalo, señor!